hola amigos futboleros bienvenidos a la cancha si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas comenzamos con la información deportiva el mediocampista colombiano es nuevo jugador de centro deportivo olmedo proviene de américa de cali continuamos con el técnico universitario ya tiene el nuevo fichaje se trata de el colombiano carlos sinisterra proveniente de el once caldas de colombia continuamos con el delfín sporting club ficha a el volante ecuatoriano charles vélez el cual llega como jugador libre y su último club web el técnico universitario juego de la salida de pedro ortiz al ml el delfín sporting club tiene en la miran al bolero de colo colo de chile se trata de el ecuatoriano nacionalizado chileno omar carabalí y el otro que está siendo pretendido por los cetáceos es el arquero venezolano alain baroja portero de caracas fútbol club entre unos de los dos podría salir el portero para el delfín pasamos con las novedades de liga de quito tras la salida de jefferson orejuelas los albos estarían interesados en jason méndez y carlos grueso esteban paz se manifestó sobre los dos volantes de corte el directivo contó que el orlando city no ve con buenos ojos el préstamo de méndez mientras que sobre carlos grueso dijo que él no ha tenido mucha continuidad en alemania y dependerán de aspiraciones del jugador el ex ml brian angulo luego de pasar por el club azul de méxico llegan a préstamo por un año al solo de tijuana pedido por gustavo quintero seguimos con esta novedad según diario la nación en la mls el dc united está interesado en el jugador de barcelona sporting club cristian alemán bueno amigos esto es todo por hoy si quieres estar atento de toda la información deportiva suscríbete a la cancha